Seguimos en Libia. El enviado especial de la ONU para Libia, Abdullah y Batili, prosigue sus reuniones con los diferentes líderes políticos libios en sus esfuerzos por reunir y conciliar las instituciones del país previamente a la celebración de elecciones. Este martes, el emisario onusiano reveló que el jefe del Gobierno de Unidad Nacional, Abdulhamid Edbeiba, afirmó su apoyo a los esfuerzos de la ONU en la vía de la seguridad y la celebración de elecciones libres y justas este año en el país. Gracias por ver el video.